Rodin yo creo que ha impregnado todas sus obras con belleza, con fuerza, con la naturalidad del cuerpo humano, la fuerza, la visceralidad, la sensibilidad. Entonces yo creo que siempre el público cuando viene a un espectáculo al final lo que trata es de viajar y creo que como director de mi compañía junto con Ricardo Cue tratamos de buscar belleza, de buscar emoción y sobre todo que el público cuando se sienta en la butaca, aparte de Verdanza que por supuesto es nuestro leitmotiv y nuestro canal, pueda viajar, pueda viajar a un mundo donde encuentre belleza, respire, sensibilidad y yo creo que Rodin eso era lo que me impregnaba. Entonces esta idea surge de ello, además el evento yo creo que se va a fragar en un lugar que combina la naturaleza con la naturaleza humana y de esto se trata, un poco de ponerlo en un plano donde la naturaleza, en este caso de Perelada, de sus bodegas, pueda estar como primer plano incorporándolo a la danza y yo creo que juntar la naturaleza de Perelada con la fisionomía y con la expresión que Rodin le impregnaba a sus obras, yo creo que es una buena combinación para poder arrancar con este espectáculo aquí en Perelada y ponerlo como impuesta.